Oye, ¿qué cojones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que todos los hombres deben estar conmigo, cojones. ¿Por qué? Éste, le damos un beso que pinga le pasa. ¿Qué? ¿Que tú miras? Nada, que no sabías. Que no saben nada. Yo no soy ni un maricón, yo soy Helio. Helio nada más. No, pero es Helio, ¿cómo traes esto? ¿Oíste conmigo si no? Dame el remle. Dale, dale, dale. A mí no me importa. Acéptame. No tengo ningún problema. Yo te quiero igual. Tú sí tienes una pila de problemas, para que sepas. Oye, cállate de la boca. Él haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa por eso estamos aquí, tú no lo pereces. No. Es verdad, yo no sé ni para qué estamos aquí. Pa' buscar a tu supuesto padre desconocido en Miami. ¿Cómo carajo lo vamos a encontrar? Yo supongo que no te vas a estar esperando en la playa, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste? A ver, ¿cuándo? No te preocupes. ¿Y cómo se llama? Se llama José, así que no preguntes más. José. Hola Miami, ¿me puedes decir dónde vives José? A lo mejor vives a tres cuadras de tu casa y tu mamá te hizo un cuento más bonito para dormir a por las noches. Mira chicales, pa' carajo. ¿Qué tú haces? Ayúdame. Amé. 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 Amé.